Golpe de suerte, problemas y más problemas por así decirlo se vienen en los siguientes capítulos de esta telenovela que está por finalizar su tercera semana de estreno. Ya veremos qué es lo que pasa el día de mañana viernes, ¿por qué? porque ya está disponible el avance del próximo capítulo y las cosas parecen tomar un poco de descontrol, ¿no? Déjenme saber aquí en los comentarios qué les pareció el capítulo de hoy jueves, los voy a estar leyendo, déjenme saber su escena favorita del día de hoy. Asimismo aprovecho este espacio para decirles que este fin de semana voy a subir avances exclusivos de lo que va a pasar toda la siguiente semana, ¿sí? De la cuarta semana de estreno, asimismo también voy a subir lo que son algunas partes, ¿no? Algunas escenas de los capítulos más emocionantes y mejores momentos que hemos vivido a lo largo de estas semanas de estreno, ¿no? Para que ustedes disfruten desde la comunidad de su casa así como detrás de cámaras, entrevistas y muchísimo contenido más. Espero que estén teniendo una linda noche, mi nombre es Manuel Eduardo, nos vemos mañana.